La Corte Constitucional acaba de derogar la resolución que delimitó el páramo de Santurbán. La razón no se consultó con la comunidad sobre los proyectos mineros en esta región. ¿Qué significa este trascendental fallo en defensa de los recursos naturales del país? Noticias Caracol investiga. Enclavado en la cordillera oriental entre Santander y Norte de Santander, el páramo de Santurbán es uno de los más biodiversos del mundo. Sus 99.000 hectáreas albergan 26 lagunas, ondas y cristalinas, ubicadas entre los 3.000 y 4.400 metros sobre el nivel del mar. Un territorio majestuoso, lleno de frailejones límpidos, 456 variedades de plantas y 293 especies de fauna, que provee el agua a 2,2 millones de personas. Uno podría decir que en Santurbán no hay imágenes, sino postales. ¿Están amenazadas esas postales por la megaminería? El páramo de Santurbán es nuestra fábrica de agua por excelencia. Entonces debemos proteger nuestra agua y el agua de las generaciones futuras. Lo dice Ervin Rodríguez, quien lleva años batallando por frenar la exploración y explotación de oro en los alrededores de esas tierras paramunas. La multinacional Minesa, tras siete años de estudios, solicitó el 28 de agosto pasado licencia ambiental para explotar una mina subterránea en la región. Según Rodríguez, el proyecto será catastrófico en materia medioambiental. Piensa remover para un proyecto, a 25 años, 7 mil toneladas diarias de roca, lo que equivale a siete veces lo que recibe el relleno sanitario de Bucaramanga en basuras al día. También van a utilizar 35 mil toneladas de explosivos durante toda la fase de su proyecto. Entonces es imposible que no se vaya a afectar. En contraste, la opinión de la compañía Minesa es distinta. Bueno, el proyecto Sotonorte es una mina subterránea fuera del páramo de Santurbán que va a generar un impacto muy positivo sobre la región con una gran cantidad de generación de empleo sin utilizar cianuro ni mercurio. En Bucaramanga, sin embargo, la gente está inquieta. Eso en ninguna parte donde haya explotación de los recursos no renovables. Eso es lo único que trae, es esto, destrucción, pobreza, prostitución, drogadicción. Tienen que escuchar lo que dice la comunidad. Toda la manifestación de las marchas en contra de la explotación del oro como se hace en Santurbán. La controversia no ha podido zanjarse por las vías de la concertación. Y una tutela que acaba de ser fallada por la Corte Constitucional, promete atizar aún más el debate. Según el fallo, cuyo ponente fue el magistrado Alberto Rojas, esta resolución de diciembre de 2014 que delimitó el páramo de Santurbán quedó mal hecha. El Ministerio de Medio Ambiente no efectuó una convocatoria pública y abierta para entablar un diálogo con la comunidad. Por esa razón, el alto tribunal derogó esta resolución, pero difirió sus efectos por un año. Es decir, en ese lapso deberá surtirse un nuevo proceso de consulta con la comunidad. Sobre el concepto de participación, la Corte fue enfática. No se considera participación cuando las autoridades convocan a la comunidad para que escuche una delimitación del páramo que ya se adoptó. Y, sin entrar de fondo en la controversia, la Corte ordenó lo siguiente. El Ministerio de Medio Ambiente debe iniciar un proceso tendiente a restaurar y descontaminar las áreas del páramo de Santurbán en coordinación con el Ministerio de Minas. ¿Qué significa este fallo en materia de protección de Santurbán y de los 36 complejos de páramos del país? Abre una puerta muy interesante a los temas de participación ciudadana en materia de decisiones ambientales. Lo dice el geógrafo, biólogo y experto en páramos Carlos Armiento. Según él, esta decisión va a empoderar aún más a las comunidades afectadas con la minería y podría poner en el congelador algunos proyectos mineros en zonas de páramo. La protección del páramo es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar la calidad del agua que llega a Bucaramanga. No obstante, Sarmiento también señaló que el fallo produce incertidumbre jurídica. En ese sentido, la pregunta que orbita hoy es ¿qué va a pasar con la explotación de Minesa? Allí están convencidos de las bondades de su proyecto. Tenemos toda la información técnica que demuestra que al páramo de Santurbán no le va a pasar absolutamente nada, su vegetación va a mantenerse en las mismas condiciones en que está hoy. El minero tradicional Fabio Maldonado se inclinó por un punto intermedio. Por supuesto la minería genera impactos ambientales y también genera impactos sociales. El dilema es cómo mitigar, corregir o compensar esos impactos. Al margen de los efectos del fallo, lo cierto es que esta tutela dejó a la minería en Santurbán en un limbo. Y mientras la locomotora minera quedó en veremos por ahora, un dato que, más allá de la generación de empleo, casi nunca se ventila en estas discusiones. Colombia posee 2,9 millones de hectáreas de páramo que constituyen casi la mitad de los ecosistemas paramunos del mundo. El 70% del agua de Colombia se produce en páramos como el de Santurbán. Oscar Gerardo Hernández y Juan Dávila Verde, Noticias Caracol.